¿Sabías que puedes relacionarte con tu bebé desde antes de que nazca? Esto es un concepto muy nuevo, pues antes se pensaba que el bebé estaba aislado en el vientre materno. Si quieres comunicarte con tu bebé, es muy sencillo. Solamente necesitas tiempo y ganas de hacerlo. Antes de nacer, el bebé tiene una increíble capacidad sensitiva. Reacciona a una luz intensa, se sobresalta ante un sonido fuerte o siente masajes en el útero. Estudios científicos han permitido comprender que los fetos en desarrollo sí sienten, sí recuerdan y son capaces de tener una comunicación con su madre. Algunas formas de comunicación entre bebé y mamá son, por ejemplo, escuchar música tranquila para relajarte y mecerte mientras acaricias tu vientre. Ir a yoga prenatal les permitirá conectarse y pasar un tiempo a solas. También hacer ejercicio suave lo hará darse cuenta de que estás en movimiento y cuidando de él o de ella. Además de los mensajes positivos, es muy importante evitar el estrés. Este también afecta a los bebés cuando la mamá está en una situación problemática o de ansiedad. Lo mismo sucederá con ruidos estruendosos o gritos. Si tu pulso se acelera porque estás alterada o asustada, el de tu pequeño también lo hará. Y si tu cuerpo segrega adrenalina, la sustancia estimulante en situaciones estresantes, esta le llegará a través de la placenta y lo irritará. Concéntrate en generar espacios y tiempos especiales y agradables para ti y tu bebé. Los resultados los podrás gozar a lo largo de toda tu vida con él. Recuerda que estamos para ayudarte a gozar el embarazo y la maternidad. No dejes de visitar todobebe.com para más información y consejos como estos. Recuerda, todobebe.com.